Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, Obispo de San Sebastián. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, Obispo de San Sebastián. En el programa vocal de la meditación estamos dedicando unos días al tema de la oración de la contemplación. La Iglesia también es maestra de oración y nos quiere introducir en este misterio. La contemplación, la habíamos tratado ya, si no me equivoco, en dos programas. En ese tercero proseguimos a partir del 2712. La contemplación es la oración del Hijo de Dios del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Luego continúa. Vamos a dejarlo aquí primero. Aquí se nos ofrecen dos textos evangélicos que ahora leeremos para explicarlo. Se define, pues, la contemplación como la oración propia del Hijo de Dios del pecador perdonado. Es decir, que para poder hacer oración de contemplación hay que partir de esta identidad. De ser hijo de Dios y ser pecador perdonado. Es, digamos, la situación desde la que se hace la oración de contemplación. Si uno no tiene esta conciencia, no hará oración de contemplación. Es imposible. No se le puede pedir tal cosa. Es decir, hay que tener, hay que haber crecido, hay que haber nacido y crecido en la conciencia de que somos hijos de la gracia, hijos de la misericordia. Y que entonces, digamos, que nuestra dignidad, la dignidad de nuestra vida, aquello por lo que yo más valoro mi vida, es por ser hijo de Dios. Ese es mi tesoro. Mi tesoro es ser hijo de Dios. Y entonces, quien tiene eso bien grabado en su corazón, que este es mi tesoro, bueno, puede hacer oración de contemplación. Si no, olvidémonos. Es una oración, pues, que tiene sus pilares, sus fundamentos, en la acogida de la gracia, en la conciencia de ser hijos de misericordia, hijos de la gracia. Recordáis que aquí en el catecismo, cuando hablamos del tema de qué es la gracia de Dios, el amor gratuito de Dios, decíamos que tiene dos dimensiones, la dimensión sanante y la dimensión elevante. La dimensión sanante es que Dios gratuitamente, por su amor, nos perdona nuestros pecados, haciéndonos nacer a una vida nueva. Y la dimensión elevante es que no solo nos perdona nuestros pecados, sino que nos eleva a una condición de hijos, a una intimidad con Dios que no teníamos ningún derecho a haberla alcanzado, ¿no? O sea, la gracia tiene la dimensión sanante y la dimensión elevante. Por eso dice que la contemplación es la oración propia de el Hijo de Dios, el que sabe que es Hijo de Dios, o sea, que ha sido elevado a esa dignidad, y del pecador perdonado, o sea, que ha sido sanado. Las dos dimensiones, sanante y elevante, o elevante y sanante, como queráis. Partiendo de ahí, dice, ¿en qué consiste? Consiste en acoger el amor con el que somos amados y en responder a él amando más todavía. O sea, que la oración contemplativa consiste en consentir, dice, es curioso, ¿eh?, la expresión que utiliza, consciente en acoger el amor. O sea, hay que dar el consentimiento a Dios. Igual que también en el matrimonio hay que dar el consentimiento, ¿no? ¿Quieres estar tal como esposa? Sí quiero. Tienes que consentir. Tienes que dar libremente tu sí quiero. Bueno, también para con Dios ocurre algo similar. Uno tiene que consentir. Dios te llama, pero el amor no se puede imponer. El amor no se impone por su propia... Igual que un círculo no puede ser cuadrado al mismo tiempo, o es redondo o es cuadrado. Tampoco Dios no te puede obligar a amarle por decreto, no. Es que el amor por sí mismo tiene que ser libre, tiene que ser una respuesta libre. Pues aquí lo mismo, ¿eh? O sea, ni un círculo puede ser cuadrado, ni un amor puede ser obligatorio. Por eso mismo, la oración de contemplación consiste en consentir. Es como ir a las bodas y escuchar la pregunta, ¿tú quieres? Sí quiero. Sí quiero. Le amo y le quiero amar más. Y me sé amado por él. Eso es la oración de contemplación. El consentir ante el amor de Dios. El abrirse a él. Me abro. Porque el drama está en que a veces no nos abrimos a ese amor. Porque, ojo, uno de los grandes dramas del hombre es que sé que algo que es bueno para mí, sin embargo tengo dificultad en abrirme a ello, en dejarse querer, dejarse amar. Uno de los grandes problemas es este. Que sabemos que necesitamos el amor, pero que luego tenemos dentro de nosotros toda una serie de resistencias, bloqueos, bloqueos, hábitos adquiridos, una historia que pesa, que gravita sobre nosotros en nuestra vida, que nos deja con las manos bloqueadas, y entonces no nos dejamos amar. O sea, no nos abrimos al amor, porque es como, bueno, pasan muchas cosas en nuestra vida, que luego nos bloquean. Es como ese gatito que cuando se acercaba a comer su comida le recibió cuatro o cinco palos y ahora ya cada vez que alguien le muestra la comida se piensa que le van a volver a dar un palo y sale corriendo. Y tiene dificultades de abrirse, de acoger el don que ahora se le viene a ofrecer. Desconfía, tiene miedo, tiene... O sea, la oración de contemplación es superar todo esto, es abrirse, es abrirse, es dejarte querer, dejarte querer. Es entender que el primer mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas, solamente es posible cuando uno se ha dejado querer por Dios. Es así, o sea, en nuestro caso, amar siempre es responder a un amor. Y no le demos vuelta de hoja, o sea, que es que es así. En el caso del ser humano es así. ¿Eso es egoísmo? No, es egoísmo no. Nosotros somos hijos, es que hemos partido de una creación, somos creados y entonces nosotros podemos responder al amor. pero el amor nunca puede ser iniciativa total nuestra. Iniciativa total solo es de Dios. En nuestro caso es responder al amor. Amar es responder al amor. Por eso lo primero es dejarte amar, o sea, consentir, abrirte, acoger, acoger el amor de Dios. Y si lo acoges, y si te abres, y si consientes en que Dios te quiera, entonces podrás responderle, claro. Podrás responderle. Entonces, esta es la clave en la que aquí se insiste. La oración de contemplación sobre todo es abrirse, consentir, acoger. Y entonces, uno va y dice, bueno, pero yo creo que ya se lo he dicho muchas veces, más de un oyente puede decir eso, bueno, yo creo que ya se lo he dicho muchas veces que yo quiero abrirme a su amor. Ya, pero fijaros que estamos hablando de una petición, una contemplación que tiene que ser continua en nuestra vida. Porque es muy fácil, muy fácil, que aunque en la teoría, en la teoría consintamos en que Dios nos ame, luego en la práctica en las actitudes más, digamos, sencillas y cotidianas, ahí ya no responda el día a día a esa teoría de estar abiertos al amor de Dios. Luego es muy importante que la oración de contemplación sea continua. Y uno va descubriendo, pues fíjate, yo en esto estoy cerrado, en lo otro estoy cerrado, en lo otro estaba cerrado. El otro día me decía una persona, me decía una persona de cómo la habían predicado, la habían predicado el misterio del Dios que se revela, el Dios de la vida, el Dios de la vida que es generoso, el Dios que desde la sobreabundancia de su vida la derrama sobre nosotros y dice que en un momento determinado de tanto hablar, el Dios de la vida, el Dios del amor, pensó para sí misma, oye, y yo estoy cerrado a la vida, no hago aquí más que meditar en que Dios es vida y comparte su vida con nosotros y yo, yo estoy cerrado a la vida, pues hace tiempo que me cerré a la vida y recurrí a métodos anticonceptivos y dije no quiero tener más vida y fíjate, y aquí estoy yo meditando el tema de la contemplación de Dios que derrama su vida generosa en nosotros y nos crea por amor, etcétera, y me decía ella aunque a mí nadie me habló de este otro tema moral de la planificación familiar nadie me habló de ello por lógica por lógica divina por lógica divina me di cuenta que yo tenía que cambiar y que tenía que abrirme la vida que me tenía que quitar ese Dios y me llamó poderosamente la atención su es decir, que hizo oración de contemplación de verdad, vamos, que contempló dejándose amar por Dios consintiendo en que Dios entre en tu vida es la clave por lo tanto lo primero consiste en consentir abrirte, acoger y luego responder dice aquí y en segundo lugar responder a él amando más todavía lo de la respuesta primero se remarca más lo pasivo pero enseguida lo pasivo se convierte en activo aquí no hay pasividad que no se traduzca enseguida a la práctica es dejarte querer que parece pasivo pero si te dejas querer de verdad ya vas a ver cómo deja de ser pasivo enseguida y se convierte y se traduce en muchas actitudes prácticas de amar tú de deseo de reproducir porque cuando alguien se sabe querido inmediatamente quiere reproducir eso y su vida quiere ser una respuesta proporcional al amor y la única respuesta proporcional al amor es el amor en esto consiste la oración de contemplación tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida salve vivos singularis salve laudan sette faris cuius cremden salut faris et lansit gladius eticum paradigrose tum pranames etlum prose Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando lo que es la contemplación. Dice que consiste en abrirse a acoger el amor de Dios, en consentir libremente a ese amor de Dios y responderle. Y se nos ofrecen dos textos como puntos de reflexión. El de Lucas 7, que es el de la mujer pecadora, la pecadora perdonada, y el de Zaqueo. Lucas 7, versículos 36 al 50, lo leo. Un fariseo le regó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba, pesaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo, que la había invitado, se decía para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Sin perder la perspectiva de que este texto evangélico nos ha sido ofrecido para que entendamos qué es la oración de contemplación. No perdamos esa perspectiva porque el texto ha sido ofrecido con esa finalidad. Entonces, fijaros que a lo largo de ese texto podría haber una aparente contradicción, que no la hay, lógicamente, pero podría parecerla. Y es que en algunos pasajes, en algunos de los versículos de este texto de la pecadora perdonada, se remarca que el perdón de los pecados que Dios nos da es la causa de nuestro amor a Dios. O sea, Jesús le ha preguntado a ese fariseo, mira, un hombre tenía dos deudores y a uno le debía una pequeña deuda, o sea, a uno le debía una pequeña cantidad y otro le debía una gran cantidad y le perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? Dice, hombre, el que le perdonó más, como me ha perdonado mucho más, le amo mucho más. Es decir, que el perdón de los pecados es la causa de nuestro amor a Dios. Pero en otros versículos parece lo contrario, que el amor a Dios es la causa de que Dios nos perdone los pecados. Porque dice, esta mujer me ha amado más que tú, esta mujer desde que ha entrado aquí no ha dejado de besarme los pies, de lavármelos con sus lágrimas, de ungirlos con su perfume, esta mujer me ha amado más que tú, por eso sus pecados quedan perdonados. Y tú, sin embargo, no me has amado como ella me ha amado. O sea, puede parecer contradictorio que en algunos pasajes se diga, se remarque eso de que el perdón de los pecados es la causa del amor a Dios, y en otros se remarque que nuestro amor a Dios es la causa por la que Dios nos perdona. Bueno, pero sin embargo, esta aparente contradicción tiene su respuesta bien clara, ¿no? Y es que, en primer lugar, el perdón, o sea, la afirmación es clarísima cuando Jesús dice que el perdón de Dios es la causa de nuestro amor a Dios. Es decir, que primeramente hemos sido amados sin mérito alguno de nuestra parte. Sin mérito alguno de nuestra parte hemos sido traídos a la vida. Sin mérito alguno de nuestra parte Dios ha enviado a Jesús al mundo para perdonar nuestros pecados. O sea, que el amor de Dios ha precedido a nuestra respuesta. O sea, es decir, él primeramente ha intervenido. Y, en segundo lugar, cuando se insiste que el perdón de Dios es el efecto de nuestro amor a Dios, por ejemplo, esa mujer pecadora le amó a Jesús, le mostró un cariño, etc., y entonces Jesús le perdonó tus pecados. Él le dijo, mujer, te perdono tus pecados porque has amado mucho. Bien, pero, aunque parezca contradictorio con lo anterior, no hay tal cosa. Porque decimos que el perdón de los pecados es el efecto de nuestro amor a Dios, pero, claro, es el efecto nosotros amamos a Dios cuando caemos en cuenta de que él nos ha amado a nosotros. O sea, ¿por qué la mujer pecadora entró allí y empezó a besarle a Jesús? ¿Por qué fue con el perfume y lo derramó en su cabello? O sea, ¿por qué hizo esos gestos de amor la mujer con Jesús? Porque había caído en cuenta de que aquel hombre era bueno, era santo, y que no hacía sino derramar amor gratuito a su alrededor. Es decir, esa mujer pecadora, cuando hizo aquellos gestos de amor a Jesús, le estaba devolviendo a Jesús el amor que Jesús le había dado a ella. O sea, que primero nosotros acogemos el amor, el amor de Dios, y respondemos a él con signos de amor. Es, por lo tanto, un texto este, el texto de la mujer pecadora, que remarca mucho lo que aquí, en este punto del catecismo, se quiere insistir de una manera muy fuerte. Que la oración de contemplación tiene que ser como ir, ponerse delante de Dios y contemplar que somos hijos de la misericordia, que somos hijos de un amor gratuito. De ahí parte todo. Que luego, lógicamente, de ahí viene una respuesta. O sea, no es quedarse con los brazos cruzados. Ahí está el caso de la mujer pecadora. Es, acojo y respondo. Y la mujer pecadora responde venciendo respetos humanos, entrando en casa de ese fariseo, que sabía que iba a ser criticada, que sabía que no le importa, llega allí, se pone de rodillas ante todo el mundo, besa a Jesús, llora, le unge con perfume. O sea, pero primero, eso puede ser posible, porque ella se ha abierto a una contemplación. Se ha abierto a la contemplación de que Dios es misericordioso con ella. Y la misericordia de Dios es capaz de vencer, de ser tan incondicional, que le quiere siendo pecadora. O sea, Dios te ama siendo pecadora. No está esperando a que dejes de ser pecador para empezar a amarte. Como a veces se dice, ¿no? Si eres bueno, papá te querrá mucho. No, no. Papá te quiere mucho, siendo así que eres malo. Y precisamente de esa sorpresa, de que te quiere mucho, siendo así que eres malo, lo lógico es que salga de ti un deseo de ser bueno. Y de responder ese amor inmerecido. Esta es la clave de la contemplación. El segundo texto que se nos ofrece, en el mismo sentido, que también se quiere iluminar qué es la oración de contemplación, es el de Zaqueo. El de Zaqueo que está en el capítulo 19 de San Lucas, dice así. Habiendo entrado en Jerico, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un psicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuadruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Sin perder la perspectiva de que estos dos textos se nos ofrecen para entender qué es la oración de contemplación. Bueno, aquí la clave está en que Zaqueo acoge, acoge, se abre a Jesús. Se abre a un Jesús, bueno, ¿y en qué se demuestra esa acogida de Zaqueo? Pues en que él se entera, él empieza a tener conciencia de la bondad de este hombre del cual ha oído hablar, ha oído hablar de sus palabras de gracia, ha oído hablar de sus gestos, de sus signos milagrosos, signos de amor y de bondad hacia los débiles, y ha comenzado a abrirse, ¿no? Y la prueba es de que está acogiendo el amor de Dios, manifestado en Jesús, es que se sube a un árbol, se sube a ese psicómodo, deja lo que estaba haciendo, lo deja, y se sube a ese árbol para ver pasar a Jesús que pasa por allí. Todos estos signos son los signos de que alguien se abre a la contemplación. Se abre dejando lo que está, se sube a un lugar, quiere ver más de cerca a Dios, ese subirse también a un árbol es también signo de querer ver más allá, de lo que este mundo me impide ver, me subo, ¿no?, para ver más de cerca a Dios. Bueno, signo de la contemplación. Claro, su sorpresa está, la gran sorpresa está en que él se queda impactado, que Jesús le conocía. De repente Jesús levanta la vista, le ve y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Pero, ¿cómo Jesús? ¿Tú a mí de qué me conoces? ¿Alguien te ha hablado de mí o qué? Me has llamado por mi nombre. Y además has tocado a la puerta de mi casa para venir a compartir conmigo una comida, pero esta es la sorpresa. La sorpresa es la de la gratuidad del amor de Dios. O sea, el darnos cuenta que para Dios somos alguien, que soy alguien para Dios, eso es impresionante. Porque estamos tan acostumbrados a ser un número, a que tú tengas en un carnet de identidad, a ver, carnet de identidad, quince millones, novecientos... O sea, sí, ¿no? O sea, somos un número y nos cruzamos con tantísimos rostros y rostros y rostros que son personas, pero que, en el fondo, no conocemos la intimidad de sus vidas y tú ves, a ver, no puede ocurrir que alguien esté cerca tuyo, en la oficina, sufriendo un auténtico drama y tú no sabes si está ocurriendo algo de él y luego incluso igual alguien se ha suicidado cerca tuyo y tú ni eras conocedor de lo que estaba ocurriendo dentro de él, ¿no? O sea, somos anónimos. Bueno, lo impresionante es que lo que a Zaqueo le llama la atención es que Dios me conoce, soy alguien para él, a Dios le importo, le importo a Dios. Esto es acoger el don de Dios, esto es el caer en cuenta de que somos amados, de que Dios es mi padre y la felicidad del padre es la felicidad de su hijo. Es la conciencia de gracia, la conciencia de ser amado, una vez más, ¿no?, que Zaqueo la tiene. Él se abre a acoger esa llamada de Jesús que toca la puerta y entonces le lleva a su casa y fijaros, igual que ha dicho el catecismo que la oración de contemplación es consentir, abrirse, ¿no? Y luego responder, también Zaqueo responde, es decir, no es una acogida meramente pasiva, sino que, de repente, él al conocer la gracia de Jesucristo, entiende que su vida tiene que cambiar, entiende que dice, a ver, aquí hay algo algo que tiene que cambiar en mi vida. Y entonces dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si sin algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces más. Y fijaros, no es moralismo, no, no es moralismo, es oración de contemplación llevada a la práctica, que es distinto. Oración de contemplación traducida a la práctica. Si este es Cristo, si el amor es así de gratuito, pues obviamente, si yo me abro a este amor, mi vida cambia, yo lo que no voy a hacer es seguir, seguir agarrándome a los bienes de esta vida, seguir robando, seguir siendo un avaricioso, seguir teniendo mi confianza puesta en el dinero al mismo tiempo que acabo de descubrir ahora que el amor es gratuito. Pero, ¿cómo voy a seguir igual? No, o sea, no por decreto moralista, sino por lógica de la oración de contemplación, Zaqueo responde y cambia su vida. Esta es la contemplación. Abrirse a un misterio que cambia nuestra vida. Continúa este texto diciendo, después de haber dicho que el amor responde, dice, pero sabe que su amor a su vez es el que el espíritu derrama en su corazón porque todo es gracia por parte de Dios. Es decir, que cuando nosotros respondemos, que cuando Zaqueo dice la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, que cuando la mujer pecadora entra allí y se pone a limpiar los pies de Jesús y a besarlos con sus lágrimas y a jugar su caballo con perfume, que cuando respondemos, incluso esa respuesta nuestra que aparentemente parece muy generosa, ¡qué generoso ha sido Zaqueo! Incluso cuando nosotros respondemos, en el fondo nuestro amor es el que el mismo Espíritu Santo ha puesto en nosotros. O sea, que Dios nos permite responderle a Dios. Dios nos ama y nosotros le respondemos, pero esa respuesta tuya a Dios es también gracia de Dios. Aquí todo es gracia de Dios. Es verdad que tú tienes que colaborar con todo tu esfuerzo, pero ese mismo esfuerzo tuyo ya es una gracia de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que ser instrumentos y no ufanarnos nunca, que no se nos suba nunca, ¿no? Que no se nos suba nunca la cabeza el pensar que como yo he respondido a Dios, yo estoy cargado, no, es una gracia el que tú hayas respondido a Dios. Es una gracia, o sea que la contemplación es reconocimiento del amor de Dios y al mismo tiempo es una respuesta, pero que el que hace contemplación dice, Señor, me has concedido la gracia de poder responderte. ¿Me has concedido qué suerte me has dado de poder responder a tu amor, ¿no? Y esto lo tenemos muy claro, esa conciencia de gratuidad. Tenemos un momento en la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica hablando del tema de la contemplación. Pasamos al punto 2713 que dice así, así la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es comunión. En ella la Santísima Trinidad conforma al hombre imagen de Dios a su semejanza. no tengamos la sensación de que esto es demasiado elevado para mí. Esto se ha subido un poquito de tono y esto es demasiado para mí. No, no pensemos tal cosa. La prueba es que lo primero que dice este punto del Catecismo es que la oración de contemplación es lo más sencillo. Es la expresión más sencilla del misterio de la oración dice aquí. Es lo más sencillo. Cuando uno va poco a poco se va dejando llevar por Dios vas dejando que Dios vaya conduciendo tu vida de oración te vas sorprendiendo con el paso del tiempo de que todo se simplifica todo se unifica las cosas no son tan complicadas al final lo más perfecto es lo más sencillo que solemos tener gran error de pensar muchas veces que la perfección consiste en algo muy elaborado muy complicado muy no sé qué a ver yo qué sé unas referencias unas homilías complicadísimas que hay que que no que al final todo es mucho más sencillo o sea el que uno vaya creciendo en su vida la conciencia de sencillez es buena señal cuando uno en su vida tiene una conciencia interior de una gran complejidad es que tengo que hacer esto pero no sé cómo atarlo unirlo con lo otro porque mis deberes de familia y mis deberes de trabajo y esto y entonces tengo un lío interior de cómo entiendo mi vida y la entiendo como muy compleja porque me parece que esto es contradictorio con lo otro y lo otro con lo otro es señal de que tiene que avanzar todavía mucho en la vida de oración pero cuando por el contrario uno va teniendo esa sensación de decir bueno sea en el trabajo sea con los amigos sea en la iglesia etcétera si todo es sencillo si la cuestión es ser humilde vivir el momento presente con intensidad de amor y dejarse amar por Dios e intentar responderle si la cosa es bastante más sencilla esa sensación de sencillez es fruto de la oración contemplativa y eso se va produciendo en la vida esa sensación de que lo más sublime es lo más sencillo también aquí ocurre en la oración ese proceso que suele ser muy frecuente en otros aspectos de la vida que me habéis escuchado en alguna ocasión que Dios cuando te llama y te llama a la conversión te implica Él te pide que te impliques al implicarte te complicas pero finalmente te simplificas y suele existir este proceso primero te pide implicación hacer oración es implicarte eso te complica al principio te complica pero finalmente te simplifica esto también es lo que aquí quiere manifestar el catecismo que la oración de contemplación ya es es el don de Dios que dice esto al principio me pareció un cierto lío me pareció un cierto lío que era muy complejo al final es sencillísimo ¿en qué se resume todo? pues esto lo que dice aquí es un don es una gracia y que pone como como condición el que tiene que ser acogida en la humildad y en la pobreza ojo cuando decimos don y gracia no quiere decir que no tengamos que implicarnos plenamente en ello con todos tus talentos pero al final es gratuito fijaros en todas esas parábolas de la gratuidad que tiene el evangelio que resulta que los que fueron a trabajar a última hora en la viña recibieron el mismo pago que los que habían estado todo el día dale a que te pego parece un poco injusto pero hombre págale más a este que lleva desde la primera hora de la mañana que este a última hora ha llegado allí y le han pagado lo mismo esto es un poco injusto ese tipo de parábolas que quieren remarcar la gratuidad la gratuidad es una es una llamada a la atención para ver si verdaderamente somos hijos o sea tenemos conciencia de lo que es gracia cuando uno se queja se queja y dice esto no es justo yo he hecho más que este merezco más es que no es hijo de la gracia no tiene conciencia de que lo suyo es gracia de Dios por ejemplo santo Tomás de Aquino el gran teólogo el gran teólogo que escribió la suma teológica que posiblemente sea la mayor elaboración que se ha hecho en la historia de la iglesia sobre sobre la reflexión de todo el misterio revelado cuando fue introducido por Dios en una oración en una oración mística ya no sólo contemplativa sino altamente contemplativa cuando tuvo una experiencia mística de lo que es el amor de Dios a él le pareció claro que el amor de Dios era tan gratuito era tan sublime que todo lo que había escrito antes era paja pero a dónde he ido yo ahí haciendo reflexiones a dónde he ido yo ahí intentando explicar el sentido de pues la escritura de los mandamientos de los sacramentos le parecía que todo lo anterior Dios obraba y hasta quiso quemar la suma teológica menos mal que no le dejaron bueno esto es esto es la conciencia del don y de la gracia es decir que uno se ha esforzado todo lo que tenía que esforzarse uno ha hecho todos los pasos que tenía que haber dado pues para hacer oración pues ponerse disponerse coger una metodología me pongo a meditar cojo un libro pero al final al final viene Dios y se lo simplifica todo se lo unifica todo en la contemplación y para poder ser contemplativo aquí dice el catecismo hay dos dos condiciones humildad y pobreza humildad que es un poco lo que hemos dicho ahora para saber que todo es don que todo es gracia y pobreza porque claro si yo digo Dios es don Dios es gracia al mismo tiempo que tengo mis particulares tesoros tesoros de muchas formas pues claro si mi corazón no es pobre si no está despojado difícilmente voy a ir a la oración queriendo descubrir en Dios mi única riqueza hace falta que uno se desapegue y que Dios le dé la gracia de esa pobreza espiritual para poder abrirse a ello fijaros que dice aquí la oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser y se nos remite a Jeremías 31 33 que dice sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días oráculo de Yahvé pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo la oración de contemplación es una alianza es decir todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío esto es como el matrimonio en las alegrías en las penas en la salud y la enfermedad me entrego totalmente a Dios acojo su amor y me fío plenamente de su voluntad esta es la oración de contemplación repito acojo plenamente su amor y me fío plenamente de su voluntad y me entrego plenamente de su voluntad y aquí está dicho todo esto es un matrimonio esto es un desposorio escrito en el corazón de Dios y escrito en el corazón del hombre aquí hay una alianza de amar y de responder a ese amor y termina diciendo en el catacismo es comunión en ella en la oración de contemplación la santísima trinidad conforma al hombre imagen de Dios a su semejanza sin darnos cuenta nos vamos pareciendo a Dios cuando hacemos oración de contemplación y sin darte cuenta porque a uno se le pega por osmosis se le pega su gratuidad se nos va se nos va en nuestras actitudes en nuestros sentimientos en nuestras formas de pensar en nuestras reacciones vamos tomando semejanza con Dios vamos teniendo reacciones de misericordia allá donde nosotros pues éramos unos rencorosos unos vengativos y vamos teniendo reacciones de misericordia se pega claro que se te pega en el buen sentido de la palabra te vas conformando con él como se parece a Dios el que uno y otro día va poniendo su corazón a remojo en Dios si te pones a remojo en Dios que esto es la oración de contemplativa ponerse a remojo al final te pareces a Dios claro y entonces digamos que la oración contemplativa no sólo es ver no sólo es como quien se sienta y ve la televisión no es que tú vas cambiando aquí sí que es interactivo como se dice hoy en día algo interactivo tú al contemplar a Dios y al dejarte amar por él vas cambiando y te vas pareciendo a eso que tú estás contemplando se renueva la imagen y semejanza en la que hemos sido creados bien lo dejamos aquí continuaremos si Dios quiere a partir del punto 2714 ahora damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 114 114 114 114 124 126 Buenos días con quien hablamos buenos días buenos días soy Rosa María de Valladolid adelante escuchamos le quería hacer una pregunta de las indulgencias que lo explicó muy bien y lo y tomé a punto y todo Pero dijo que la indulgencia había que confesar pues cada 20 días. Cada vez que tengamos una oración de indulgencia, como puede ser el Rosario, como puede ser el Santísimo, media hora, leer la Biblia, media hora, esa confesión que hemos hecho, una confesión cada 20 días, ¿vale? Para todas las oraciones de indulgencia o en cada oración de indulgencia habría que confesar, porque si no sería continuamente confesar. No sé si me entiendo la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, es decir, para que un acto determinado, por ejemplo, hecho en el día de hoy, pues cumpla las condiciones que la Iglesia pide para la indulgencia, hace falta que uno se hubiese confesado bien 20 días antes o 20 días después. Y si mañana usted va a ganar otro acto que también tiene lucrada la indulgencia, lógicamente también le valdrá esa misma confesión. Es decir, que esa confesión sirve, según las condiciones que la Iglesia pide para ganar la indulgencia, a todas las indulgencias que se ganen 20 días antes o 20 días después. Pues, ¿de acuerdo? Lo otro sería imposible, obviamente. Bueno, imposible, o sea, no está en el espíritu de lo que pide la Iglesia. Bueno, adelante. Vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Adelante. Mire, yo quería preguntar sobre los libros litúrgicos que tengo entendido que están a punto de salir. Me refiero a los misal, a la liturgia de las horas, principalmente, que tengo mis cuatro libros tan viejitos que no quisiera comprarlos y luego que enseguida los cambien. Pues, bueno, esa era mi pregunta y muchas gracias por todo. Bien, gracias a usted. Mire, lo que está a punto de salir en este momento es una traducción de una Biblia, o sea, una edición de una Biblia aprobada por la Conferencia Episcopal Española y que sea una traducción oficial para que, a partir de ahí, todos los textos litúrgicos estén adecuados con esa Biblia. Es decir, vamos a tener por primera vez una Biblia que coincidirá al 100% con la versión, con la traducción que escuchemos en la Santa Misa del Domingo o en un bautismo o en una celebración de lo que fuere, ¿no?, o de un matrimonio. Eso que supone que ahora se publica esa Biblia y como habrá algunas pequeñas diferencias con lo que los textos, me refiero de diferentes maneras de traducir algunas expresiones, ¿no?, con lo que los libros litúrgicos que ahora tenemos, entonces, con el paso del tiempo, según se renueve un libro litúrgico, se va a renovar conforme a esa nueva versión de la Biblia. Lógicamente, lo primero que se va a renovar será los misales con la oración de los domingos y luego se renovará el ritual del bautismo y del matrimonio y de la penitencia, etcétera, etcétera. Y también los libros de la liturgia de las horas, pero las cosas irán con más tiempo. Lo primero será la publicación de esa Biblia con una traducción unificada y a partir de ahí se irá renovando los misales, adecuándose a esa traducción bíblica, todos los rituales, etcétera, etcétera. Yo creo que la traducción unificada de la Biblia, en pocos meses vamos a asistir ya a su publicación. La renovación de los rituales ya irá, costará un poco más de tiempo. Adelante, vamos a pasar a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Mire usted, no puedo decir mi nombre. Mire usted, es una mujer casada de hace treinta y tantos años ya, tengo seis hijos, y la verdad que mi conversión fue hace veinte años, o veintitrés, y bueno, yo la pregunta era esta que no sé. Mire usted, mi marido blasfema mucho de esto del partido, de esto de eso, y siempre está con lo mismo. Entonces, padre, él no quiere hacer nada más que su voluntad, nada más que yo soy, yo soy, yo, yo, y mañana yo, y siempre yo. Y entonces, padre, yo quiero saber si yo debo de darle todo lo que él me pide, porque él, sabe usted, no quiere nada más que, o sea, no es que no me quiera a su modo, sabe usted, pero nada más que, si estoy con él, claro, pues tengo que hacer, si puedo ser su mujer, en la cama, yo, eso es lo que a mí me hizo, yo no quiero nunca más pecar, sabe usted, ni ofender a nuestro señor, nunca jamás, por el amor que le tengo. Y yo sé si estoy haciendo bien, sabe usted, pues eso, pues entregándome a él como mujer, como antes, no sabía yo ciertas cosas, claro, está, esa es mi duda, señor, padre. Muy bien. Bueno, rezamos por usted, porque obviamente, pues el drama que usted también expresa es el drama de muchos matrimonios, pues porque cuando uno observa que está siendo utilizado o que hay una falta de sensibilidad, falta de sensibilidad, falta de cariño, en el que hemos llegado a tener unas personas junto a nosotros sin conciencia de la vocación que tenemos, de tener una alianza de corazones, una alianza de amor, y nos usamos unos a otros, ¿no? Bueno, esa experiencia que tiene usted, lógicamente, yo sé que es una experiencia dura, dura, en la que es muy difícil, muy difícil decir, a ver, en qué momento yo para irle educando o para ayudarle a esta persona a que vaya superando su condición tan egoísta, tengo que cederle un poco para al mismo tiempo educarle. ¿Me explico? Como, claro, lógicamente, el egoísmo no se supera alimentándolo, alimentando el egoísmo, pero es muy difícil, es muy difícil que una persona radicalmente o muy egoísta, por lo menos, igual radicalmente egoísta no será, pero sí muy egoísta, pueda dejarse amar o pueda dejarse sanar de esa situación de egoísta en la que está si de alguna manera también no jugamos con su baraja, con su baraja. Luego, yo creo que hay que partir de la situación en la que se está cediendo un hilo, pero al mismo tiempo con el objetivo de ir sanando esa situación. Bueno, yo creo que, como siempre digo en este programa, que los discernimientos concretos, pues obviamente no se pueden hacer por radio, no se pueden hacer por radio. Yo creo que es bueno que usted tenga también una consulta más concreta, más aproximada con alguna persona que a usted le acompañe. Y también, como dije ayer, a otra llamada de otro oyente, no caiga la tentación de pensar, pues mi marido es así y en esta familia hasta que él no cambie no va a haber felicidad. No caiga en esa tentación, sino que piense usted también que su conversión personal también ayudará a que su marido cambie. ¿Por qué? Porque me imagino que también, inevitablemente, el que usted no se haya sentido querida, se haya sentido utilizada, etc., habrá generado en usted también unas reacciones de estar a la defensiva y él también, posiblemente, esté percibiendo en usted también que estaba a lo suyo, va a lo suyo y, bueno, muy posiblemente sea así. Entonces, también la conversión propia puede ser, como dije ayer a otro oyente, puede ser la llave que abra la puerta de un egoísmo, de una persona que parece que es como un muro que no hay quien lo derribe y ese muro, para poder empezar a derribarlo, para que tenga una piedra que mueva ese muro que parece inexpugnable, igual esa piedra por la que comienza a moverse el muro es la conversión del cónyuge inocente, entre comillas. ¡Qué paradoja, ¿no?, que la conversión o la renovación de la conversión del cónyuge inocente sea la que provoque la conversión de quien está totalmente enclavado en una postura egoísta? Bueno, le encomendamos especialmente pidiendo a Dios que le ilumine. Adelante, voy a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don José Ignacio. Sí, escuchamos. Desde Miguel, desde San Sebastián. Adelante, Miguel. Respecto al perdón que hoy ha mencionado y la gratuidad del amor de Dios por sus criaturas, incluidos los que somos pecadores, esto nos puede llevar a pensar que no haría falta un arrepentimiento de nuestro pecado, como cierto concepto de perdón acogida para ir a admitir. ¿Habría obtenido el perdón el hijo pródigo si no vuelve arrepentido a la casa del padre? ¿Qué me puede decir al respecto? Ayúdeme a discernir. Sí, vamos a ver. Es que, vamos a ver, una cosa es que el amor sea gratuito. Dios le ama al hijo pródigo, le ama entrañablemente cuando estaba totalmente decidido a estar fuera de casa. O sea, Dios no le ama más al hijo pródigo cuando ha vuelto a casa. Le amaba exactamente igual cuando decide irse de casa y no tenía ninguna intención de volver. Le amaba igual. Su amor es así de gratuito. Ahora bien, el perdón supone también una acogida del amor de Dios. Y el hijo pródigo es perdonado cuando vuelve a casa. ¿Por qué? Porque en ese momento él acoge el amor de su padre. Hasta entonces el amor de su padre sí se daba, pero él no lo acogía. Por eso el perdón de Dios exige el arrepentimiento. Pero no porque Dios, si no, no te ama. No, no. Sino porque tú, si no, no te dejas amar. Que es distinto. ¿Explico? O sea, claro que sería incorrecto que se dijese, bueno, Dios te perdona igual, igual te arrepientas o no. No, eso no es verdad. Pero no porque Dios sea vengativo y no quiera perdonarte. No. Sino porque tú no quieres acoger el amor gratuito de Dios. Es que Dios no te puede perdonar si tú no te dejas perdonar. Claro. Por lo que hemos dicho antes, a nadie se le puede, o sea, no se le puede a uno amar a la fuerza. Tú tienes que acoger libremente el amor de Dios. Este matiz es importante. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.